Jueves de la treinta semana del tiempo ordinario del evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo 31 al 35 en aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle márchate de aquí porque Herodes quiere matarte él contestó vayan a decirle a ese zorro hoy y mañana seguiré curando y echando demonios pasado mañana llego a mi término pero hoy y mañana pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera afuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que ya se te envían cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas pero no han querido nuestra casa se quedará vacía les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen bendito el que viene en nombre del Señor palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús no sabemos si la advertencia que hicieron a Jesús los fariseos era sincera para que escapara a tiempo del peligro que le acechaba cuando le dicen márchate de aquí porque Herodes quiere matarte Herodes el que había encarcelado y dado muerte al bautista quiere deshacerse de Jesús Jesús responde con palabras duras llamándolo zorro a Herodes y mostrando que camina libremente hacia Jerusalén a cumplir ahí su misión no morirá a manos de Herodes no es ese el plan de Dios la idea de su muerte le entristece es entrañable que se compare a sí mismo con la gallina que quiere reunir a sus pollitos bajo las alas Jesús aprovecha la amenaza de Herodes para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte que él mismo ha anunciado y que no va a depender de voluntad de otros sino que sucederá porque él lo acepta por solidaridad y además cuando él considere que ha llegado su hora mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza el lamento de Jesús cuando dice Jerusalén Jerusalén es parecido al dolor que siente luego Pablo en la carta a los romanos capítulo 9 al 11 al ver la obstinación del pueblo judío que no ha querido aceptar al menos en su mayoría la fe en el Mesías Jesús el amor de Dios a veces se describe ya en el Antiguo Testamento con un lenguaje parecido al de la gallina y sus pollitos el águila que juega con sus crías y le enseña a volar como dice Euteronomio 32 o el salmista que pide a Dios guárdame a la sombra de tus alas Salmo 17 y otras con un lenguaje materno y femenino como dice el profeta Isaías en brazos serán llevados y sobre las rodillas serán acariciados como uno a quien su madre lo consuela así yo los consolaré preguntémonos estamos dispuestos a una entrega tal decidida como la de Jesús incluso si aquellos por los que nos entregamos se nos vuelven contra nosotros tenemos un corazón paterno o materno un corazón lleno de misericordia y de amor para seguir trabajando y dándonos día a día por el bien de los demás o nos influyen los herodes del turno para cambiar nuestro camino por miedo o por cansancio que el Señor los bendiga la bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones